Hola amigos, estaba en Facebook viendo momazos como de costumbre cuando me topé con este video, un video de la Rosa de Guadalupe que me hizo pensar en la vida y quiero compartírselos. Para los que no son de México o viven debajo de una piedra, les voy a poner en contexto de lo que es la Rosa de Guadalupe. Es un programa de televisión que parece que junto a los peores actores, con los peores escritores y hacen historias que supuestamente son trágicas y que al final son solucionadas por la Virgen de Guadalupe pero gracias a la aparición de una rosa. Eso es todo prácticamente. Prácticamente es el bababun, como diría el buen Dross, de la televisión mexicana. Bueno, ya sin más que decir, vamos a ver los videos con los que me crucé y los vamos a ir comentando. En los videos vamos a ver lo que es la cultura del perreo en mi bello país, aquí en mi México. ¡Córreme los videos, Liliponts! ¡Ay, me encanta cómo me va, la espina! Gracias, tú no terminas tan mal, ¿eh? Oye, ¿cuándo me vas a llevar un perreo contigo? ¿Y tú qué sabes de eso? Ay, pues todo, que en eso sí no se pone realmente bien chido. ¿Y qué es para dolar el guetón y toda la onda? Pues no es mala onda, frima, pero se me hace que estás muy chiquita para hacer esas cosas. Casual, perreando a las 3 de la tarde, afuera en la calle, que te vean los vecinos. Total, no pasa nada, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal perrear, pero hay lugares para perrear. No puedes ir por el mundo perreando en todos lados. Como que no tienes el día de andar perreando con nadie. Ay, yo estoy solo con mi mamá. Pero yo lo que quiero es ir a poner contigo, yo estoy grande. Claro que hay jóvenes que su gran sueño es ser perreador o perrear. Además, ¿no les parece que estas chicas se parecen a los muñecos que tienen afuera de los centros comerciales bailando? Está claro el mensaje de este capítulo. Solo los pobres perrean en la calle. No cabe duda que el tercer mundo duele bien culera. En la siguiente escena vemos a una chica que fue detenida y está sufriendo porque, pues, nadie quiere estar en la cárcel, ¿verdad? Más que dure 100 años, mi cuerpo me lo resista. Sí, el reggaetón es pura vida. Me enamoré de ti, por eso yo sufrí. ¿Qué? O sea, ¿estás en la cárcel y en lugar de estar pensando en, no sé, cómo le vas a hacer para decirle a tus papás que te metieran al bote, ¿estás pensando en reggaetón? ¿Es en serio? ¿Es en serio? No puedo con esto, de verdad, no puedo con esto. Ya me voy, Lili Pons, quítame los videos. No puedo con esto. Casual, lo primero que haces cuando te meten al bote es bailar reggaetón, perrear. Ja, ya me imagino cuando agarraron al chapo. Guau, qué padre, me van a extraditar, pero voy a perrear. Bien, podría ser esta una versión de High School Musical, tercermundista. Y como último consejo que me dejaron estos videos, es que si tú quieres perrear, hazlo, no te detengas. Nadie te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer. Así estés en la cárcel, tú perrea. O bueno, al menos eso es lo que entendí de este capítulo. Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres ver más material como este. Así mismo te dejo mis redes sociales aquí abajo para que me sigas. Recuerda que por cada like de suscripción estaremos salvando a los pingüinos salvinos africanos. No, mejor ya no digo ese tipo de cosas porque no me vayan a demandar como a Dalas que prometí un Ferrari. Bueno, mi nombre es Bye. Nos vemos la próxima. Y si quieren otra sección, segunda parte de la Rosa de Guadalupe, háganmelo saber en los comentarios. Bye. Ya me voy porque tengo que ir a perrear. El perreo es sábado y hay que ir a perrear. Pues sí, no queda de otra. Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos. Hasta la próxima. Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos. Hasta la próxima.